La natación es un ejercicio muy adecuado para aquellos que quieren perder peso y fortalecer sus músculos. Además, también nos favorece desde un punto de vista psicológico. La natación es definitivamente uno de los deportes más completos que existen. Para que lo compruebes echa un vistazo a este video en donde te contaremos las bondades de esta actividad tan beneficiosa. Es así que a continuación te presentamos los beneficios de nadar. 1. Nadar retrasa el proceso de envejecimiento. Se ha comprobado que nadar es de gran ayuda en el combate al proceso de envejecimiento. Aunque esto último es imposible de evitar, la natación puede retrasar sensiblemente su desarrollo, ayudándonos a mantenernos jóvenes. 2. Nadar mejora la memoria. Otro de los beneficios de nadar es que dicha actividad o ejercicio mejora nuestra memoria. Entre otras cosas, esto se debe a los ejercicios de respiración que se ponen en práctica al nadar, los cuales oxigenan de mejorar manera el cerebro. Además de que la coordinación motriz produce que nuestro cerebro tenga que crear nuevos lazos neuronales. 3. Nadar ayuda a aumentar nuestra capacidad motriz. Gracias al tipo de actividad que se tiene que realizar cuando se nada, nuestro cuerpo está más alerta, además de que nuestra capacidad motriz aumenta. Como sabemos, nadar implica coordinar nuestras extremidades y respiración. Asimismo, nadar nos ayuda a tener un mejor equilibrio y a tener un tiempo de reacción más eficiente y rápida. 4. Nadar quema un mayor número de calorías. Al ser un ejercicio sumamente completo, nadar es una de las mejores opciones para quemar mayores cantidades de calorías. Por supuesto, esto se debe a que el agua provoca que nuestras extremidades tengan que hacer un mayor esfuerzo para moverse. Esto se traduce en que nuestros músculos trabajan de 5 a 6 veces más que en tierra. Nadar nos permite quemar en una hora hasta 600 calorías. 5. Nadar hace nuestro cuerpo más resistente. Nadar hace más resistente a nuestro cuerpo porque, por una parte, nos ayuda a desarrollar una capacidad pulmonar mucho mayor. Evidentemente, esto quiere decir que al nadar adquirimos una mayor capacidad de resistencia aeróbica. Por otra parte, la natación tiene incidencia en el fortalecimiento de nuestros huesos, por lo que nuestro cuerpo en general es mucho más fuerte. 6. Nadar da mayor flexibilidad. Otro beneficio muy importante que nos proporciona el nadar es la elasticidad y flexibilidad de nuestro cuerpo. Gracias a que utilizamos las extremidades para practicarlo, nadar nos permite tener mayor movilidad, ejercitando las articulaciones. Como resultado de ello adquirimos mayor flexibilidad, elevando a su vez nuestro rango de movimiento. 7. Nadar favorece el buen funcionamiento del sistema cardiorespiratorio. Como lo habíamos mencionado ya, nadar nos ayuda a fortalecer la respiración. Cuando nadamos necesitamos realizar ejercicios de respiración, los cuales tienen un efecto positivo en nuestro cuerpo. Principalmente, esto provoca una mayor capacidad pulmonar y que nuestro cerebro se oxigene. 8. Nadar elimina dolores de espalda. En la actualidad, muchos especialistas recomiendan la hidroterapia para curar ciertos padecimientos, sobre todo los dolores musculares. Una de las zonas más beneficiadas al respecto es la espalda. Nadar constantemente puede disminuir o curar dolores de espalda y aumentar la flexibilidad de la misma. Asimismo, nadar también se utiliza en terapias para personas con problemas motrices. 9. Nadar mejora la circulación. Nadar también es benéfico para el sistema circulatorio. Cuando nadamos, cada órgano de nuestro cuerpo recibe un ligero masaje, lo que activa la sangre y nos hace sentir mejor. Por lo tanto, la natación o nadar es un ejercicio perfecto para aquellas personas que sufren de problemas circulatorios como avarices. En este sentido, nadar tiene efectos rápidos en nuestras extremidades inferiores, permitiéndonos incluso ser más ágiles y tonificar esa parte de nuestro cuerpo. 10. Nadar es relajante. Finalmente, nadar es una actividad o ejercicio relajante. Cuando nadamos, nuestros músculos realizan un gran esfuerzo, por lo que se tensan. Al final, este proceso provoca que los mismos músculos se relajen y descansen, dándonos una sensación de ligereza y bienestar. Pero nuestros músculos no son los únicos beneficiados. Nuestra mente también se relaja cuando nadamos, debido sobre todo a los ejercicios respiratorios que se realizan. Igualmente, como cualquier otra actividad física, nadar nos despierta el apetito, ayudándonos a mantenernos en forma y tonificar nuestros músculos. Recomendaciones finales. No está de más recordar la importancia del lugar donde vayas a practicar este deporte. A pesar de las bondades de la natación también pueden surgir problemas de salud a causa de la falta de higiene de quienes acudan o de quienes se encarguen de su mantenimiento. Si tienes la suerte de contar con una piscina en tu casa, fenomenal. Pero si debes acudir a un club, asegúrate de que las condiciones para ingresar sean estrictas y sobre todo respetadas. Para que puedas disfrutar tranquilamente de este deporte, sin sorpresas desagradables, como el contagio de hongos, infecciones, enfermedades respiratorias, etc. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias!